Con el propósito de hacerle frente a la problemática de erosión que se viene presentando en el corregimiento de Barbosa, una comisión de funcionarios de la Alcaldía de Magangue y de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres visitó esta población ribereña. En la visita fueron dadas a conocer las acciones tendientes a controlar de forma definitiva la socavación del terreno que afecta a los habitantes de esta población. La Administración Municipal solicitó en reiteradas ocasiones el apoyo de entidades nacionales para la ejecución de obras de mitigación que alivien la difícil situación de esta comunidad.